¡Globos! ¡Globos! ¡Naranja! ¡Globos! 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 Amarillo ¡Globos! ¡Globos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡A jugar! ¡A jugar! ¿Eh? ¿Fantasma? ¡Oh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cincuro morado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tianguro no! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Conejo morado gigante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Adiós, conejo morado! ¡Más, más! ¡Tianguro amarillo! ¡No, Tianguro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tianguro! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vie yeey! ¡Ja, ja! ¡Adiós, conejo amarillo! ¡Más, más! ¡Cuál es la olorosa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Conejo de osa gigante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Adiós, conejo arosa! ¡Más, más! ¡Wow! ¡Ja! ¡Aperto uno verde! ¡Wow! ¡Ooo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Conejo de ove! ¡Gigante! ¡Hm! ¡Adiós, conejo verde! ¡Conejo morado! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo rosa! ¡Conejo verde! ¡Bien! ¡La Mochi Panda! ¡Adiós, conejo verde! ¡Conejo! ¿Pelota roja? ¡Manzana roja! ¡Pelota verde! ¡Pelota verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Pera verde! ¡Mi pera! ¡Pelota amarilla! ¡Plátano amarillo! ¡Mira, fruta! ¡Pelota naranja! ¡Naranja, naranja! ¡Mira, fruta! ¡Fruita, fruta! ¡Fruita! ¡Fruita, sí! ¡Fruita, fruta! ¡Huevos de colores! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Fantasma, Pim! ¡Ajá! ¡Jugamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Conejo rojo! ¡Huevo rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huevo rojo! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Uno, dos Y tres Conejo azul Huevo azul Que bajo un botón, tan, tan Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin Que la fiel ratón, tin, tin Uno, dos Y tres Conejo verde Huevo verde Conejo verde Oh, ajá Cucuí buscaba en el cielo un cordelito Un cordelito buscaba Y un cordelito blanco y juguetón Hueco traba el cordelito Corderito, corderito Hueco traba el cordelito Aunque lo intentó La mejor música infantil en la app de Cleo y Cuquín Descárgala ahora La mochipanda ¡New Conejo verde Conejo verde ¡Legalo! ¡Huevo sopesa! ¡Huevo azul! ¡A ver! ¡Sorpeza! ¡Un cose! ¡Mmm! 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 ¡La mochipanda! ¡Cosa gigante! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Huevo naranja! ¡Oh! 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 ¿Oh? ¿No? ¿No? ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hm! ¡Huevo verde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cose gigante! ¡Hija! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! 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 ¿Pelota? ¡Ah! ¡No pelota! ¡Ey! ¡No verde, roja! ¡No azul! ¡Amarillo no! ¡Rosa no! ¡No verde no! ¡Pelota roja! ¡Hola pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hum! ¡Ya! ¡Oy! ¡Hambre! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Pan blanco! ¡Pan blanco! ¡Yu-hu! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Jamón rosa! ¡Pan blanco! ¡Jamón rosa! ¡Yu-hu! Queso amarillo ¡Pan blanco! ¡Jamón rosa! ¡Queso amarillo! ¡Yu-hu! ¡Oh! 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 ¡Prr! ¡Tomate rojo! Pan blanco, jamón rosa, queso amarillo, tomate rojo Zanahoria naranja Una zanahoria naranja ¡Yujú! ¡Hambre! ¡Qué rico! Pan blanco, jamón rosa, queso amarillo, tomate rojo y zanahoria naranja ¡Huevo sorpresa de insectos! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! ¡Todos no, Kookin! ¡Hay que abrirlos de uno en uno! ¡Un, dos! ¡Huevo de osa! ¡Oh! ¡Huevo de osa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una araña! ¡Bien! Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi tropezó y Cookie la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña por fin lo logró ¡Bien! ¡Más! ¡Más! El tres Huevo naranja ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una hormiga! ¡Bien! Las hormigas marchan de 5 en 5 ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de 5 en 5 ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Cookie se bomba volando ¡Muchas gotas que muchas gotas caen! ¡La fruta van a comer! ¡Hora de cantar! ¡Rápido Mochipanda! Las canciones de Cleo y Cookie ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! ¡Fantasma! 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 ¡Singuro loco! ¡Fantasma! ¡Singuro! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Con mejor ojo gigante! ¡Adiós, Conejo de Ojo! ¡Más, más! ¡Tengo un amarillo! ¡No te auguro! ¡No te auguro! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Conejo amarillo gigante! ¡Adiós, Conejo amarillo! ¡Más, más! ¡Cuidado azul! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Conejo azul gigante! ¡Oh! 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 ¡Adiós, Conejo Azul! ¡Más, más! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pentágono naranja! ¡Wow! ¡Conejo una haja gigante! ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Adiós! ¡Conejo una haja! ¡Conejo rojo! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo azul! ¡Conejo una haja! ¡Miel! ¡Muchipanda coches! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Oh-oh! ¡Coche naranja! ¡Uy! ¡Guau! ¡Coche naranja gigante! ¡Uy! ¡Yupi! ¡De ciclo verde! ¡No, no! ¡Uf! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Cuál es la! ¡Triciclo verde gigante! ¡Yupi! ¡Uf! ¡Oh-oh! ¡Cosasuri! ¡Mmm! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Cocha azul gigante! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Cochecito amarillo gigante! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? ¡Ja! 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 ¡Ya vamos! ¡Bibero la naranja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Una naranja! ¡Oh! ¡Una tomate! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero un naranja! ¡A mí un naranja! ¡Oh! ¡Yay! ¡Adiós, avión naranja! ¡Biberón morado! ¡Oh! 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 ¡Ole tomate! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero un morado! ¡Adiós, morado! ¡Adiós, avión morado! ¡Adiós, avión morado! ¡Oh! ¡Biberón amarillo! ¡Mmm! ¡Noroborosa! ¡Aaah! ¡Biberón amarillo! ¡Dos, dos amarillos! ¡Oh! ¡Ole, tomate! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero amarillo! ¡Avión amarillo! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Avión amarillo! ¡Bien! 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 ¡Jejejejejejejeje! ¡Hola, tomate! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero rosa! ¡Avión rosa! ¡Bien! ¡Adiós, avión rosa! ¡Avión naranja! ¡Avión morado! ¡Avión amarillo! ¡Avión rosa! ¡Huevos sorpresa! ¡De animales! ¡Hola, Cookie! ¡Te traigo un regalo! ¡Regalo, regalo! ¡Táquilo, Cookie! ¡Toma! ¡Regalo! ¡Bien! ¿Qué? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Globos! ¡Qué divertido! ¿Y cuál quieres? ¡A mí, a mí, a mí! 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 ¡No, Cookie! ¡Solo puedes elegir uno! ¡Uno! ¡Oh! 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 ¡Mmm! 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 ¡Tranquilo, Cookie! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahhh! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña! ¡Cómo veía que no se caía! ¡Otro! 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 ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí burro le duele la cabeza El pelucio le ha dado una gorrita gruesa ¡Una gorrita gruesa! ¡Mi burro enferma está! ¡Más! ¡Más! ¡Tres! ¡Venga, ven a por mí! ¡Ven, ven a por mí, ven! ¡A que no me pillas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Una vaca hace mundo ¡I, a, i, a, o! Con un aquí Con un allá ¡Bien! ¡Bien! Pipi Chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu Pipi Pipi Oh! ¡Bee-bee! 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 ¡Oh! 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 ¡Je-je-je! ¡Waah! ¡Muchibaja! ¡Oh! ¡Wooow! ¡Tran grande! ¡Bien! ¡Bee-bee! 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 ¡Oh! ¡Drojol! 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 ¡Drojo! ¡Drojol! 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 ¡Suscríbete al canal! Noronco, Noronco, ¡eh! ¡Ah! ¡Pifí! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Ha-ha. Naranja. Ha-ha-ha. ¡Oh! Ja-ja-ja. Hayah. Ha-ha-ha-ha. ¡Amarillo! 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 ¡Suscríbete! ¡Pipi! ¡Chucu chucu 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 chucu! ¡Verde! ¡Oh! ¡Azul! ¡Azul! ¡Pii Biii! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ja ja 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 ja! ¡Wow! ¡Ja ja 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 ja! ¿hmm? ¡Morado! 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 ¡Ah! ¡Pipi!". ¡Morado! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Pipi! Chuku, 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 pipi. ¡Lobo verde! ¡Globo naranja! ¡Globo morado! ¡Globo! 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 ¡Globo verde! ¡Globo naranja! ¡Globo dorado! ¡Globo! 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 ¡Globo naranja! ¡Globo verde! ¡Globo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ven tenemos! ¡A bien! ¡A bien! ¡A bien! ¡Nadatra! ¡Nadatra! ¡A bien! ¡A bien! ¿Qué es eso, Jesús? ¡Avín, avín, avín! ¡Avín, avín! ¡Avín, avín! ¡Avín, avín! ¡Conejo azul! ¡Avín, avín, avín! ¡Avín, avín, avín! ¡Avín, avín! ¡Avín, avín, avín! ¡Más, más, más! ¡No tesoro! ¡Tesoro amarillo! ¡Avín, avín, avín! ¡Avín, avín, avín! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Avín, avín, avín, avín! ¡Avín, avín, avín! ¡Pátano amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo naranja! ¡Conejo azul! ¡Jejeje! ¡La Mochi Panda! ¡Vamos, fantasma! ¡Ajá! 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 ¡Ventilador! ¡Ajá! 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 Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Talor! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Há! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Gobos! ¡Gobos! ¡P! ¡Bien! ¡P! ¡Molera! ¡Huevo azul! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Panda! ¡Más! ¡Más! ¡Oh! ¡Ese! ¡Bien! ¡Ese! ¡Molera! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Sebolosa! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Sespiente! ¡Más! ¡Más! ¡M! 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 ¡Molera! ¡Ahhh! ¡Huevo amarillo! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ah! ¡Uno! ¡A mí! ¡A mí! ¡Muyemer! ¡A! ¡A! ¡A mí! ¡Fantasma! ¡Anda tú! ¡Huevo de ojo! ¡Avín! 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 ¡Elefante! ¡Bien! ¡Animales! ¡Sí! ¡P es de panda! ¡Eso es de serpiente! ¡M es de mono! ¡E es de elefante! ¡Globos! ¡Regalo! ¡Globos! ¡Globo verde! ¡Hola, fantasma! ¡Conejo verde! ¡Globo rojo! ¡Jeje! ¡Conejo rojo! ¡Sí! ¡Globo amarillo! ¡Toma, tomate! ¡Conejo amarillo! ¡Globo azul! ¡Globo azul! ¡Globo amarillo! ¡Globo azul! ¡Conejo azul! ¡Globo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Uno! ¡Verde! ¡Dos! ¡Rojo! ¡Tres! ¡Amarillo! ¡Cuatro! ¡Azul! ¡Cinco! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Mien! ¡De lado! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, dobro amarillo! ¡Más, más, más! ¡Villeta roja! ¡Hola, dobro rojo! ¡Mien! 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 ¡Si, dojo! ¡No! ¡No! ¡Yo no! ¡Tomate! ¡Aquí! 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 ¿Ehh? ¡Aquí! 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 ¡Auqí! ¡Ouah! ¡Odedoro azul! ¡Uh! ¡Ah! ¡Leovo! ¡Peñata azul! 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 ¡Dios! 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 ¡Oh! ¡Conejo pequeño! ¡Chin! ¡Chin! ¡Conejo grande! ¡Salonia! ¡Adiós fantasmas! ¡Ju! 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 ¡Pero grande! ¡Huesto! ¡Qué grande! ¡Adiós, tomate! ¡Chú, chú! ¡Chú, chú! ¡Chú, chú! ¡Chú, chú! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mú! ¡Mú! ¡Jove! ¡Jove! ¡Mata grande! ¡Jove! ¡Yetma! ¡Qué grande! ¡Ayú! ¡Adiós, Mumu! ¡Chuf! ¡Chuf! ¡Conejo grande! ¡Pero grande! ¡Aca grande!